Son las 5 de la tarde con 26 minutos, vamos a cambiar absolutamente de tema, nos vamos a la educación porque al menos 63 comunas no han retornado a clases presenciales en su totalidad, una situación que preocupa al ministerio y también a los estudiantes. Vamos a tomar contacto con Paloma Ávila que nos va a contar todos los detalles. Hola Paloma. Hola, ¿qué tal Matilde? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, porque tú ya lo adelantabas un poco, según datos del Ministerio de Educación, son 63 comunas en las que sus establecimientos no han retornado, el 100% de los establecimientos municipales en 63 comunas de todo el país. Esto pese a que el Ministerio de Salud hace ya casi dos meses actualizó el plan Paso a Paso, permitiendo así que todos los colegios pudiesen retornar, incluso si es que algunos de ellos estaban en cuarentena. Te comento que los colegios que no han regresado, el mayor número de colegios que no han regresado los concentra Viña del Mar. Ahí hay 49 establecimientos municipales que todavía no pueden volver a clases presenciales. Le sigue Talca con 47, Santiago Centro con 43 y San Bernardo con 41. Hay que destacar de todas formas que Viña del Mar, Talca y Temuco están en fase 4, están en fase de apertura y por esa razón están en situación de poder retornar a clases. También Santiago Centro y San Bernardo están en fase 3, una situación bastante similar. Hay también otras comunas dentro del país que están en una situación híbrida, que claro, volvieron algunos de sus colegios a clases presenciales, pero otro gran número todavía está haciéndolo de forma online. Por ejemplo, un ejemplo bien representativo es lo que ocurre en la comuna de La Serena, donde solo dos colegios volvieron a clases presenciales y otros 40 todavía permanecen con clases online. El ministro de Educación Raúl Figueroa estuvo hoy en la región de Aysén porque en esa región Matilde, esa región se convirtió en la primera de todo el país en tener el 100% de sus establecimientos municipales con clases presenciales. Allí el ministro aprovechó de hacer un llamado para estas 63 comunas porque dicen que abrir es su deber. Son 122 comunas las que ya sí han envuelto las clases presenciales, pero de todas formas él quiso hacer énfasis en esta situación. Escuchemos parte de sus palabras. Lamentablemente, aún, aunque son pocos, quedan municipios que no han puesto sus establecimientos a disposición de las familias. Todos los apoyos se han entregado para que puedan dar ese paso, que es fundamental para el bienestar socioemocional de nuestros niños y jóvenes y también para que puedan recuperar su aprendizaje. Esperamos que esos municipios tengan conciencia de lo necesario que es poner los establecimientos a disposición de las familias y por esa vía podamos seguir recuperando los efectos complejos de la pandemia. Lo mencionábamos anteriormente, Temuco es una de las comunas que encabeza, por lo menos esta lista de las 63 comunas de todo el país, una comuna que está en fase 4. Por eso que quisimos conversar con el alcalde de ese lugar, Roberto Neira, que nos dice que ya está preparando un plan piloto, por decirlo así, para que por lo menos 5 de sus 45 colegios puedan poco a poco retornar. Dice también que la situación de la pandemia hizo que todo esto no lo tuviesen planificado, por supuesto, como ha ocurrido en todas partes y es por eso que pide paciencia a los apoderados y también a los alumnos. Escuchemos parte de sus palabras. Hemos establecido un piloto para 5 establecimientos para el 6 de septiembre y estamos haciendo todos los esfuerzos para que se nos incorporen otros más. Lamentablemente no existía un plan de retorno que nos haya permitido estar de manera más rápida en este retorno a clases que se hace necesario en una fase 4, pero lo importante es que hemos trabajado con nuestros asesores, con el DAEM y además apoyado por la Mutual de Seguridad para que este retorno sea completamente seguro y se cumpla los pasos a paso que establece el Ministerio de Salud. La comuna de Santiago Centro, donde existen 43 establecimientos municipales que todavía no han retornado a las clases presenciales y que está en fase 3, es otro de los casos, claro, creo que la segunda, más bien ratifico la información, es más bien la segunda comuna de todo el país que tiene más colegios fuera de las clases presenciales. Por eso tuvimos que, quisimos también conversar con parte de los centros de alumnos de estos colegios y el presidente del centro de alumnos del Liceo INBA fue quien nos comentaba que ellos estaban de acuerdo con lo que dice la alcaldesa de esa comuna, Irací Hasle, diciendo que ella es algo que ya ha mencionado en otras ocasiones, que la comuna y los colegios de la comuna no están en condiciones de retornar a clases presenciales porque no tiene la situación sanitaria y además el colegio no está en las condiciones de hacerlo. Dicen que están de acuerdo con lo que dice ella, pero de que de todas formas tienen la intención y la necesidad de volver a las clases presenciales ya que afirman que las clases online no están siendo efectivas. Seguimos trabajando cada día para poder elaborar este plan y volver de la forma más segura y pronta a clases porque necesitamos retomar esos contenidos, necesitamos formación académica. No nos sirven las clases online, no son efectivas, no se pasa lo que establece el ministerio. No puede ser que volvamos y se nos exija tomar el 50% de lo que exige el ministerio, que es lo mínimo de la malla curricular.